Bueno, buenos días. Hoy vamos a saludar a los que no han venido hoy viernes, que son Adrián, saludamos a Nathalie, Aitana, Ángela, Hugo Serrano y Alejandra. Entonces, la actividad de hoy, pues va a ser de los gentilicios de las comunidades autónomas de España. Lo vamos a hacer en la clase y desde casa también vais a jugar. Vale, yo voy a marcar en este mapa, por ejemplo, vamos a empezar por una fácil, Murcia. Ahí tenemos tres opciones. Bien, Fernando, dime, ¿de Murcia cuál sería el gentilicio? ¿Murciano, murcianense o murcianero? Murciano. A ver si se marca, sí. Lo vamos a comprobar. A ver, sí, lo hemos hecho bien. Vamos a pasar a otra comunidad. A ver, para salir de aquí. Aquí, una flecha, vale. Vamos a una provincia. A ver, Albacete. Vamos a las vecinas, a las que tenemos cerca. Me lo va a decir Paula, ¿cómo se dice gentilicio de Albacete? ¿Albacetes, albaceteño o albacetano? Albaceteño. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo comprobamos? Muy bien. Vamos a otro vecino nuestro, Almería. Por lo menos que sepamos nuestros vecinos, ¿cómo se llama? Gentilicio. Esta va a ser para una I. Almerianense, almeriense o almeriano. Tú dices que es almeriano. ¿Estáis de acuerdo? Todos. ¿Os suena mejor otro? Almerianense. ¿Os suena mejor almeriense? Sí. Vamos a comprobar. Almerianense. Claro que sí. Alicante. Vamos a provincia de Alicante. ¿Cómo se dirá el que es de Alicante? Uy, aquí cuantas opciones. Qué barbaridad. Alicantano. Alicantes. Alicantino. Alicantano otra vez. Está repetido dos veces. Bueno, pues vamos a decir las tres. Alicantano, Alicantes o Alicantino. Javier. Alicantino. ¿Estáis de acuerdo? Sí. No se marca. Ah, que se marca abajo solo. ¿Qué ha pasado? A ver, Alicantino, que no se puede marcar. Bueno, vamos a ver la solución, porque es que no sé, a lo mejor esto está mal. Alicantino. Lo que pasa es que se ve que es un error del programa, ¿vale? Lo habíamos hecho bien. Vamos con otro. Uno difícil. Vámonos a Jaén. ¿Cómo se dice el que es de Jaén? ¿Jaenino, jaenense o jaenés? Jaenés. ¿Pensáis todos lo mismo? No. ¿Sí? No. ¿Cuál sería? Jaenense. ¿Ponemos jaenense? Sí. ¿Seguro? No. ¿No, señor? Vamos a ver la respuesta. ¿Era Jaenés? No. Esta era un poco... Vamos a ver la respuesta. ¿Vamos a otra difícil? Vuelva. Vámonos a Huelva. Gentilicio de Huelva. Huelvense. Suena muy mal. ¿O nubense o huelbano? A ver Carmen Tú dices que es huelbano ¿Lo ponemos? Oye, que si fallamos no pasa nada, esto es un juego Lo ponemos, huelbano Vamos a ver si es correcta Ahora veréis Onubense Onubense No se parece en nada Del gentilicio a la palabra original No se parece en nada Onubense ¿De acuerdo? Que no se olvide Hay varios gentilicios en España Que no se parecen en nada a la palabra original No se parecen Y esto casi nadie lo sabe Tú le preguntas a alguien por la calle ¿Cómo se dice el huelbano? Y falla Ibiza, venga, sí Que a Fernando le gusta Ibiza Vámonos a Ibiza Y está su papá allí Oye, pues vamos a viajar a Ibiza ¿Cuál es el gentilicio Del que vive en Ibiza? A ver si Fernando se lo sabe Dice Ibizenco, Ibiceño o Ibicense ¿Estáis de acuerdo? Ibizenco Bueno, él es un experto Porque él sabe Vamos a comprobar Ibizenco Sí, señor Vamos a mirar Venga, que alguien me diga Badajoz Vámonos a Badajoz ¿Cuál es el gentilicio De Badajoz? ¿Badajozino? ¿Badajozcense? ¿O Badajozano? Estas son las tres difíciles de pronunciar Las tres Andrea Andrea dice Badajozcense ¿Alguien piensa que es otra? Levantad la mano Levantad la mano El que piense que es otra Hugo Azorí ¿Tú piensas que es otra? ¿Cuál sería? La C La C Badajozano Badajozano No lo sé ¡Ah, sí! Cádiz Ah, la de Cádiz también Ahora veréis ¿Cuál es el gentilicio de Cádiz? ¿Caditano? ¿Gaditano? ¿O cacideño? No, cadiceño Perdón A ver Hay dos que se parecen mucho ¿Caditano o gaditano? Voy a dar la pista Está entre esas dos ¿Caditano o gaditano? Francisco, ¿qué piensas? La B La B, gaditano ¿Estáis de acuerdo? Sí Y aquí está el que era un río Gaditano Gaditano Y claro, tampoco se parece No se parece nada, ¿verdad? Venga, elegirme uno a una A ver Ángel Ángel, elígeme una provincia La que más te guste Yo tengo una provincia La Palma La Palma Aquí estamos En las Islas Canarias La Isla de La Palma Vamos a ver ¿Cuál es el gentilicio De el que vive en La Palma? ¿Palmero? ¿Palmino? ¿O palmense? Yo tenía Palmero A mí Palmero O la que se ha buscado es que se dice Palmera Él es una palmera A ver Fernando Palmense ¿Estáis de acuerdo? Ponemos palmense, vamos a ver No lo sé A ver si va a ser palmero A ver si va a ser palmero A ver si va a ser palmero No ha aceptado ¿Creía que era broma? Pues no, se dice palmero o palmera Espera Espera, el que no levante la mano No le escucho Y esté en silencio Carmen, dime Guipúzcoa, la ha subido mucho Guipúzcoa, vamos a ver que es de Guipúzcoa Esto está repetido, bueno, vamos a ver si sale La A sería Guipúzcuense Guipúzcoano Ogui, Guipúzcoano Coano Hay dos que se parecen mucho Venga, A, B o C La A, B, C A Levantad la mano Ya sabéis, para hablar levanta la mano Oscar La A La A, Guipúzcuense ¿Estáis todos de acuerdo o hay alguien Si hay alguien que no esté de acuerdo, levanta la mano Silvia La C, Guipúzcoano No, 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 la B O la B Ponemos la B O la A La B No me deja marcado otra vez A ver si ahora va a salir error Espera, no Era con O, Guipúzcoano Es tan muy difícil Es tan muy difícil Porque Yo digo con U, no sé, yo siempre lo he dicho con O Guipúzcoano Pero es Guipúzcoano Venga, una más Pensad, una que Que pueda ser muy difícil Andrea ¿Cómo? La gomera La gomera Se dice la gomera Vamos otra vez a las canarias ¿Cuál es el gentilicio de la gomera? Gomerano, gomereño o gomero ¿Cuál os suena mejor? A veces la respuesta más sencilla Daniela Gomerano Gomerano dice ella ¿Y qué dice Ángel? Gomerano Gomerano también ¿Qué dice Carmen? Gomereño Y si mira, ¿qué dice? Gomero A ver, levantad las manos que piense que es la A La B Y la C Parece que hay mayoría con la C Vamos a marcar la C Era gomero Gomero Bueno Pues ahora voy a decir el trabajo Vamos a trabajar ahora Y vamos a hacer Escuchar un momento Estamos grabando, ya sabéis Todo esto sale Vamos a hacer El 2 El 4 Y a ver qué hora llevamos Y el 5 2 4 5 ¿De acuerdo? Y ahora haremos las respuestas ¿Por qué? Gracias.